Si te perdiste lo mejor de tus series y novelas, aquí revive conmigo los momentos más impactantes. En La Doña, Mónica y Yesenia son víctimas de la venganza de Braulio. No eres tan mentirosa como tu madre. Cuántas gracias, quédate al teléfono. Vas a escuchar cómo muere tu hija. En El Capo, el búnker es atacado y El Capo está a punto de muerte. Lo primero que vamos a salvar es mi dinero. ¿Me oyeron? ¿Me entendieron, cabrón? ¡Vete de aquí, Mónica! ¡No me voy a ir! ¡Vete! ¡No me voy a ir! ¡Vete, mi hijita! ¡Vete! Tienes palabra, Mónica. No eres tan mentirosa como tu madre. Cuántas gracias, quédate al teléfono. Vas a escuchar cómo muere tu hija. Mi amor. Mi hija. ¡Mi hija! Mi hija, no, no, mamá. Tú no te puedes morir. Quédate conmigo, por favor. Resiste, por favor.